Ya estamos de regreso con más Iquique al Día, hemos hecho cambio de invitados aquí en nuestro set, cambiamos de Luis solamente, ahora vamos a recibir aquí a Don Luis López Cabrera, el exdirector del Servicio de Salud de Iquique, a quien también le damos la bienvenida. Hola, buenos días y gracias por invitarme. Bienvenido aquí a Iquique al Día y por supuesto conversar con ustedes algunos de los temas que sin duda han llamado la atención y la idea es poder informar y comunicar a la comunidad de diferentes, vamos a tratar por el tiempo de conversar como de todo un poquito. Hace muy pocos días también ya como que ha finalizado este conflicto entre los funcionarios del hospital regional que dentro de este conflicto tenían varios temas que había, incluso que no se trataban, sino que era como lo más general, en términos generales era el conflicto del hospital por el tema también de los especialistas, si es que no me equivoco, director. Claro, básicamente el conflicto se genera en dos focos, un foco que funcionarios principalmente profesionales hablaban de un problema en la consecución de obras que están en ejecución en el hospital. Y eso también era uno de los puntos importantes dentro de este conflicto. Claro, claro, claro. Y el otro foco estaba en el tema de recursos humanos que básicamente lo lideran los gremios en términos de convenios adecuados a recursos humanos. Eso básicamente los dos focos se enfocaron en eso. Nosotros como mediando el tema, nosotros iniciamos conversaciones con el ministerio para que nos proveyeran de gente que pudiera nosotros acompañarnos en dilucidar todos estos problemas. Es así como se han constituido dos equipos que ya trabajaron en el terreno, un grupo de auditores que vino del ministerio a trabajar y elaborar una propuesta, una evaluación y una propuesta de trabajo respecto a ese tema. ¿Y este equipo se conforma de acuerdo también a este conflicto o ya venía este equipo trabajando? Nosotros, sí, nosotros a nivel local, por supuesto, tenemos nuestro auditor de la región que está trabajando, pero también participamos con el ministerio a que desde el propio ministerio tuvieran una comisión que trabajara este tema. Y por el otro lado, que es el tema de obras y alguna emblemática para este grupo también que estaba resaltando este tema, también vino una comisión de proyectos del ministerio a trabajar también este tema. Que nosotros básicamente entregamos toda nuestra información, pero también lo hizo a nivel de evaluación en el propio hospital de las obras. Perfecto. Estos dos equipos están en estos momentos elaborando su informe final. Ahora, dentro del término de conflicto fueron algunos pliegos y petitorios que se hicieron respecto a estos dos temas. Y estamos esperando estos informes para transparentar hacia la comunidad esta situación y luego de eso tomar alguna decisión respecto a lo que nos indiquen o orienten estas comisiones. Ahora, ¿cuáles han sido los inconvenientes que también han tenido ustedes dentro también de los plazos para poder terminar estas obras? Mira, a ver, dentro del hospital, la verdad que el tema básicamente se trata de que tenemos una gran cantidad de obras que vienen de arrastre. Yo le llamo de arrastre que vienen de una administración anterior. Hay que recordar que hay un plan de mejoramiento del hospital que data del 2012 y que debería terminar este año. Sin embargo, se han ido atrasando y nosotros recibimos a la administración con una serie de obras en vías de terminarse, en la cual al evaluar las situaciones nos dimos cuenta que hay problemas serios en diseños, serios, cuyo resultado es una mala operatividad a nivel clínico. Es decir, los médicos, enfermeras, quienes trabajan en su lugar se han dado cuenta que ese diseño no cumple expectativas para las cuales fue intervenido en su momento. Y de alguna manera igual el terremoto también atrasa un poco este... Bueno, el terremoto, claro, puso otro pie, ya, que significó que en este proceso de ejecución de obras se introdujo un nuevo tema que fueron terremotos que averió, maltrató y varias unidades, instalaciones que eran vitales en su momento, como pabellón, neodología, maternidad, la útil de adultos, que todo eso es la gran productividad que tiene el hospital. Pero esos se abordaron desde otra mirada, de una mirada de urgencia, de una mirada de contingencia, que la ley nos permitió a través de, no es cierto, al nombrar esta zona de emergencia, etc. Esos se enfocaron a un término rápido y nosotros diríamos que alrededor de cinco meses nos demoramos en normalizar todo aquello. De hecho, yo diría que el 98% está de eso terminado, ya. Quizás faltan algunos estucos, digamos, en paredes, que eso ya son obras menores, pero la operatividad del hospital se llevó, se normalizó rápidamente, ya. Pero lo que queda pendiente son estas obras que vienen de arrastre, donde tenemos problemas de diseño, serios algunos, donde hay que intervenir y ahí tenemos las herramientas propias de nosotros. Y, director, específicamente, ¿cuáles son los diseños, nuevas obras? ¿En qué se iba a invertir el nuevo? Ah, buen tema. Porque nosotros, con la llegada de este gobierno y la mirada que tenían los propios directivos del hospital, evaluamos los últimos proyectos que todavía no están ejecutados. Y con ello, en conjunto con ello, solicitamos al ministerio si podíamos adaptarlos a la realidad local nueva que tenemos, esta nueva mirada. Y el ministerio aceptó aquello. Entonces, son 18 nuevos proyectos, no nuevos, pero son 18 proyectos, en los cuales sí hemos introducido algunos cambios ad hoc a las necesidades del propio hospital actualmente. Y eso ha sido un logro, no solamente desde directiva, sino desde servicios de salud, también agradecer al ministerio que tuvo esa disposición de redireccionar algunos proyectos. que tenemos plazo, lo que queda este año, y el próximo año para ejecutar estos 18 nuevos proyectos. O sea que van a haber modificaciones dentro del hospital. Dentro del calendario total de más de 48 obras, estas otras 18 quedan en ejecución. ¿Es decir que el hospital va a ser más grande todavía, director? ¿Van a haber más unidades de ciertas especialidades quizás? Sí, en parte es eso, en parte son mejoramientos operativos, diseñados a cumplir normas técnicas básicas, y más aún de lo que era anterior. Recuerden que el hospital, cuando fue diseñado, teníamos un tercio de la población actual. Hemos crecido rápidamente. Entonces, obviamente tenemos serios problemas en que este hospital cumpla, digamos, la expectativa que tiene la gente, si ese es el problema. Yo diría el único problema, yo no soy técnico, pero un tema que nos deja de llamar la atención fue que los diseños se hicieron intropios, hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, los mismos metros cuadrados tuvimos que subdividir y hacer arreglos. Eso probablemente, una mirada de alguien que no es, ni arquitecto, ni ingeniero, dice, bueno, el ideal de Lucía Paseo es crecer infraestructura hacia afuera, pero no se hizo. Pero los diseños actualmente tienden a cumplir las normas básicas de construcción. ¿Quedaron conformes también los funcionarios del hospital con este planteamiento, con esta solución que también entregan ustedes? Bueno, ellos, para deponer el paro, ellos hicieron un plicopetis de pintorio. Lo trabajamos modulando. Bueno, este equipo que trabajó que nombraba anteriormente. Bien, claro, claro, claro. Nosotros, a nivel local, como servicio de salud, dimos cuenta de, yo diría, más del 50% de la solicitud que ellos tenían. Y el otro está pendiente del tema de los informes que lleguen de auditoría del ministerio. Ya, claro. Perfecto. Entonces, y de alguna manera ya el sistema también de salud comienza a funcionar tranquilamente. Sí, mire, el tema operativo del hospital siempre ha estado ya presente y no ha sufrido alteraciones por esta situación. Tema emblemático, por ejemplo, diálisis, a pesar de todo lo que se dice, digamos, sigue operativo hasta ahora. Por supuesto, como no tenemos capacidad de expansión ante cualquier situación que afecte a los centros que están en la ciudad y que requieran de nosotros, obviamente no tenemos esa capacidad de expandirlo. Pero lo que existe ahora cumple, digamos, las necesidades de nuestros pacientes. Eso también es urgencia, ¿verdad? No es cómodo donde están, pero cumple la función de atender a las personas. Por supuesto que sí. Y sin duda también la gente que aprenda a utilizar también el sistema de salud, ¿cierto? Y de alguna manera también descongestionar. Ayuda a descongestionar quizá porque hay gente que no sabe quizá ocupar los mismos... O sea, salud familiar que existe en la ciudad para algunos temas que quizá no son necesarios llegar hasta el mismo hospital. Fíjese que hace poco hubo un congreso de atención primaria acá en Iquiquilla y donde dan cuenta de algo muy importante e interesante para la comunidad. Gracias a la implementación de mayores horas médicas en los APS, principalmente en los SAPU, y en la atención diaria, dado por la llegada de nuevos médicos, ustedes recuerden que llegaron 25 nuevos médicos para la atención primaria. Todo eso ha significado que alrededor de, en este periodo, 53.000 consultas se le hayan quitado a la urgencia del hospital y se hayan ido a la atención primaria. Si seguimos en esa tendencia, lo más probable es que efectivamente el hospital, su urgencia vea disminuido la llegada de pacientes que no son pertinentes que lleguen allá. Exactamente. Claro, eso. Y de dar las urgencias como corresponde. Claro, y eso habla de que en una buena medida potencia la atención primaria. Eso sí, claro que sí. Director, queremos agradecer su presencia aquí en Iquiquilla el día, por supuesto, estar junto a nosotros y de alguna manera también entregar esta información que es muy importante para que toda la comunidad se entere de lo que fue noticia hace algunos días. Bueno, yo agradecer a mí en lo personal y a mi equipo que trabaja junto conmigo de que estamos trabajando, ¿no es cierto?, para de alguna manera mejorar la salud de la región y para eso todos estos focos de conflicto a veces nos desvían de la mirada que es trabajar y progresar en la consecución de tantas obras que hay. Así es. Y desafíos. Por supuesto que sí. Un gusto, Director, y nos vemos en una próxima oportunidad. Nosotros vamos a separarnos solamente unos momentos y seguimos con más Iquique al día.